3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos los seis paramitas la dana a paramita también denominada la perfección de la concentración esta paramita es la cualidad iluminada de la atención plena la concentración la conciencia la contemplación la estabilidad mental y la meditación nuestras mentes tienen la tendencia a estar muy distraídas e inquietas siempre pasando de un pensamiento o sentimiento a otro debido a esto nuestra atención permanece fija en el ego en las capas superficiales de la mente y las emociones y seguimos participando en los mismos patrones habituales de comportamiento la perfección de la concentración significa entrenar nuestra mente para que haga lo que queremos que haga estabilizamos nuestra mente y emociones mediante la práctica de la meditación siendo conscientes y atentos en todo lo que hacemos cuando entrenamos la mente de esta manera se eliminan las vacilaciones e inquietudes físicas emocionales y mentales logramos concentración con postura y tranquilidad esta capacidad de concentrarse y enfocar la mente aporta claridad ecuanimidad iluminación la concentración permite la percepción profunda necesaria para transformar las percepciones erróneas y los apegos habituales que causan confusión y sufrimiento a medida que eliminamos estas percepciones erróneas y apegos podemos experimentar directamente el gozo la compasión y la sabiduría de nuestra verdadera naturaleza no se puede alcanzar la sabiduría y la iluminación sin desarrollar la mente a través de la concentración y la meditación este desarrollo de la concentración requiere perseverancia así la paramita anterior de esfuerzo y perseverancia nos lleva a esta paramita de concentración además cuando no hay práctica de meditación y concentración no podemos lograr las otras paramitas porque falta su esencia que es la conciencia interior que proviene de la meditación para así alcanzar la sabiduría la compasión y la iluminación queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en áncor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar